Baby, te quiero ver Ay, 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 ay No dejo de pensar Los besos que me diste ayer De verdad tú me gustas, todita me enloquece Cuando te tengo cerca, sé que mi mente huele De verdad tú me gustas, todita me enloquece Cuando te tengo cerca, sé que mi mente huele Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay De verdad tú me gustas, todita me enloquece Cuando te tengo cerca, sé que mi mente huele De verdad tú me gustas, todita me enloquece Cuando te tengo cerca, sé que mi mente huele Si, 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 si Gracias por ver el video.